Los ejemplos, un levita, un sacerdote, ahora viene la más grave, escogió como héroe de esta narración a un samaritano. ¿Recuerdan un samaritano qué es? Nosotros ya sabemos. En el tiempo del nieto de David que se llamó Roboán, se partió el país en dos, diez tribus arriba, dos abajo. A las diez tribus de arriba, en el 700, vinieron los asirios, se los llevaron de ahí y trajeron un poco de gente pagana de otros países y los metieron ahí a vivir diciendo que eran israelitas. ¿Te imaginas eso? A ver, para que lo entiendas un poco mejor. Vives en la finca que tus papás te dejaron, son doce hermanos. Y el pedazo de diez hermanos viene por allá de un grupo armado, un grupo violento, los saca de ahí a sus hermanos y se traen a vivir amigos de ellos ahí. ¿Cómo es su relación con los otros que viven ahí? Ah bueno, ya entendió el odio que ellos tenían por los samaritanos. Para ellos samaritanos significaba despreciable y Dios pone como héroe de la historia, esa fue la que más dolió. Sí, la del sacerdote dolió, la del levita dolió, pero esta fue la que su masa hay que coser. Dile que le cosa esta. Esa sí dolió porque así fue de frente. ¿Y sabe a quién escogió? Un samaritano como héroe. El domingo anterior estuvimos revisando el encuentro de saqueo con Jesús y vimos que saqueo para poder encontrarse con Jesús tuvo que subir a un árbol en particular. ¿Recuerda cómo se llamaba ese árbol? A un sicómoro. Y no se paró al lado, ni acampó, ni hizo una siesta al lado del árbol, ni se quedó a la sombra. Trepó en ese árbol. ¿Qué representaba ese árbol? ¿Alguien recuerda? La iglesia, ese árbol es como visto como de baja importancia, pero es de salud y es eterno. ¿Correcto? O sea, es permanente. Es la iglesia. La iglesia te permite a ti, no al lado, no sentado, no echado a la sombra, sino trepando en el momento de adoración, de la palabra, de la ofrenda, de la comunión. Trepando puedes ver a Jesús. Y mejor que eso, Jesús te verá a ti. Y entonces, si logras eso, vas a llegar a tu casa y vas a decir, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la bendición a esta casa. Puedes recibir bendición y puedes llevar bendición a tu casa. Hoy vamos a estudiar lo que se conoce con el nombre de la parábola del buen samaritano. En lo personal, no estoy seguro que sea una parábola. Porque cuando es parábola dice, y le refirió una parábola diciendo, aquí no dice que es una parábola. Puede ser una historia que ocurrió y Jesús sabe que ocurrió. O puede ser una historia que Él confeccionó para dar una enseñanza. En ese caso, sí sería una parábola, pero pudo haber sido algo que ocurrió. Ese término del buen samaritano ya se ha etiquetado de tal manera que es aceptado socialmente. Es cierto, todo el mundo sabe, por muy ateo que sea. Dice, me varé y viene un buen samaritano. Ah, usted no es que ateo. Buen samaritano es un término bíblico, es un término escritural. Y se relaciona con lo que nos enseña Lucas en el capítulo 10 en esta historia. Contexto, leámoslo y vamos a aprender algo maravilloso para nuestra vida. Lucas 10, empieza diciendo, y es aquí un intérprete de la ley. Algunos dicen, intérprete de la ley. He oído a muchos decir que era un abogado por la interpretación de leyes. Pero se refiere más bien a la Torá. Era un maestro de la Torá, un sabio, un enseñador de las leyes rituales y las leyes sagradas y espirituales de Israel. Un maestro de la Torá que dice, se levantó y dijo, para probarle. O sea, esta gente no solamente se dedicaban a estudiar la Torá, sino se reunían a estudiar qué cascarita le ponemos a Jesús. O sea, toda la noche pensando y se reunían. Usted encontró una, encontró otra. No, a mí ya me corchó. No, pero esta sí. Tengo la propia, la corchadora. Con esta sí lo vamos a destruir y lo vamos a poner en ridículo. Y al otro día venían a poner en ridículo y siempre, siempre salían avergonzados. En esta ocasión uno de esos sabiondos trae una pregunta capciosa. Y le pregunta a Jesús, le dice, maestro. Porque el Señor, ¿cómo les decía a esos? Hipócrita, ¿no? El maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este erudito, este sabelotodo, en la pregunta misma está dando casi la respuesta. En la pregunta él se está acorchando solo, se mató solo. Como diría un pastoso, se autosuicidó él mismo. ¿Cómo es que va a decir? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si reconoce que la vida eterna es una herencia de Dios, uno no hereda por lo que hace. ¿O sí? Uno hereda por quien es. Si él está hablando de que la vida eterna es una herencia y quiere heredar la vida que Dios da, la única opción que tiene es ser un hijo de Dios. Y si no es hijo, no hereda. Y si es hijo, hereda. En la pregunta está la misma respuesta. Tenía que ser un hijo de Dios. Y la única manera de ser hijo de Dios es que alguien que sí es hijo de Dios le diera su lugar. No hay más, no hay más, no hay forma. Que alguien que es hijo se despoje a sí mismo y tome el lugar de siervo y te ponga a ti en el lugar de él y en la condición de hijo. Ahí estaba la respuesta. Jesús le dijo, el sabiondo sabe mucho. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? En esa ley en la que usted enseña. En la que usted es un erudito. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, para demostrar que sabía de memoria, una retahila así como saberse un trabalenguas, como saberse un refrán. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien respondido. Diez sobre diez. Muy bien, hace esto y vivirás. Vaya, hágalo, vaya, hágalo. Lo está haciendo. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, o sea, ya está en apuros, ¿no? Ya le dijo, ah, si sabe, ¿por qué no lo hace? Lo que Jesús le dijo, ah, sí sabe, sí sabe. Pero lo está haciendo. Y entonces él quedó azarado y para justificarse dijo, pero, 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 ¿quién es mi prójimo? Y ahí aparece en la narración del buen samaritano. Jesús empieza a decirle esta historia confeccionada maestralmente, maestralmente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todo lo escoge el Señor perfecto. Un hombre, una persona, desciende de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué desciende? Si alguien me dice yo, voy a estar tan feliz hoy, tan buen maestro. ¿Por qué desciende Jerusalén a Jericó? Correcto, porque geográficamente Jerusalén está arriba, 760 metros sobre el nivel del mar y Jericó 240 metros bajo el nivel del mar. Hay casi un kilómetro de altura, de diferencia de altura. Entonces, si usted va de Jerusalén a Jericó, usted está realmente descendiendo. ¿Solo físicamente? ¿Solo físicamente? ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué implica Jerusalén? ¿A qué iba la gente a Jerusalén? A encontrarse con Dios, al templo de Dios, al sacrificio, a los rituales, a las fiestas de Dios. Jerusalén significa comunión con... Tanto que no solo tienes que ir obligatoriamente tres veces al año de las siete fiestas, tienes que ir tres, sino que para orar y pedir, ¿qué tienes que hacer? ¿Alguien recuerda? Es que es curioso. Para orar, tienes que orientarse y mirar hacia dónde quedaba Jerusalén. Usted puede estar en la Patagonia y tiene que mirar hacia dónde está Jerusalén y orar mirando hacia Jerusalén. Jerusalén significa comunión con Dios. ¿Jericó significará lo mismo? Estudiamos qué significaba Jericó. Jericó una fortaleza, enemiga de Dios. Jericó inmoralidad, radar la ramera. Jericó materialismo. Jericó una vida de apariencia, de inmoralidad, de perversión, de hechicería. Jericó significa lo peor, la maldad, la vida alejada de Dios. Entonces tenemos una persona que viene de la comunión con Dios, descendiendo, alejándose de Dios. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo nuestra sociedad. Nuestra sociedad cada vez saca leyes, modas, estilos, ideologías y tendencias que tienen y no se dan cuenta que son demasiado obvios, demasiado obvios. Se van a dar cuenta y ya está claro ahí. Único propósito, alejarnos de Dios. Único propósito, que las siguientes generaciones estén más y más lejos de Dios. Tenemos una humanidad alejándose de Dios. Y luego dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Cayó en manos de ladrones. Mira, esta aclaración te va a ayudar mucho para entender en la vida y para aconsejar. Dice, ay, pero es que tal persona no ha vuelto, tal persona se apartó. Cuando yo era joven, hace tiempo en la iglesia, uno decía, es que fulano se fue para el mundo. ¿Sí? Se fue para el mundo. ¿Verdad, fulano? No, ese se fue, o sea, se discarrió. ¿Sí? Fulano se fue para el mundo. Y uno dice, bueno, ¿y en qué planeta vivía antes entonces? Si se fue para el mundo, ¿en qué planeta vivía? Y uno dice, como en la luna, porque no aprendió nada. Se fue para el mundo. Aquí está esa persona que se apartó y Dios lo castigó porque le fue re mal. Dios lo castigó por haberse apartado. Yo te digo, no, Señor, no pierde Dios tiempo en eso. No pierde Dios tiempo en eso. Si en el aguacero usted se sale de la sombrilla, usted se moja, no lo mojó la sombrilla, lo mojó el aguacero del cual lo estaba protegiendo la sombrilla. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás bajo el cuidado de Dios, estás protegido de un montón de cosas que no te has dado cuenta y te das cuenta cómo está el clima, ¿cuándo? Cuando sales y te alejas. No es Dios. Mire que dice que quienes le hicieron daño, el ladrón o los ladrones, dice la Biblia. ¿Y quién dice Jesús que es ese ladrón? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es? El adversario, el enemigo de nuestras almas, el que nos quiere destruir, el que sabe que no tiene combate contra Dios y la gente ignorante cree una lucha entre Dios y el diablo como un yin-yang, como dos iguales peleando. De verdad, eso es mucho Dragon Ball Z que han visto, oyeron en su juventud. Y entonces, o mucho Pokémon. Están ahí confundidos con eso. Dios es soberano, creador del adversario. El adversario no puede hacer nada contra Dios, le tiene que pedir permiso para todo. Por eso Él se desquita, es con nosotros, es nuestro adversario, es con nosotros. Solo que no nos puede tocar, porque estamos bajo la protección. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos salgamos de la protección de Dios y Él que quiere destruir a la humanidad, a nosotros, no solamente nos quiere destruir por ser humanos, sino por haber servido al Señor. Él tiene la lista, a usted le tiene un bloque de búsqueda en el infierno. Así que no de papaya, salga tantito y para que vea. Dios es bueno. Cuando Dios guió a Israel en el desierto, su guianza fue tan sabia, la guianza fue sabia. ¿Cómo guió a Israel? Con una luz, una bola de fuego adelante, un animal que lo guiaba, un ángel con una antorcha que lo guiaba. ¿Cómo lo guió? Una nube. ¿Qué forma de guiar tan buena? ¿Por qué? Porque usted puede estar con los ojos cerrados y se da cuenta que la nube se movió o no. O usted puede ser rebelde y decir, no, ya no me muevo. Cuando la nube se mueva, yo no voy a seguir caminando a esa nube, me cansé. Ahora yo me quedo. A los cinco minutos, está derritiendo el calor, está insolado. Y usted dice, no, ¿sabe qué? Yo sí mejor me muevo con la nube. Porque la guianza de Dios es la protección de Dios. El camino que Dios te está mostrando es el camino que Él ya aseguró para protegerte. Ten cuidado de salirte de esa protección. Porque no es Dios el que te castiga. No. Como Dios no es el que nos tienta, Dios no puede ser tentado por el mal como por eso Él no tienta a nadie. Es nuestra decisión de habernos apartado de Él. El enemigo nos va a hacer todo el daño posible. Eso contó. ¿Quedaron? El tipo lo atacaron, lo dejaron ahí. Ellos lo dejaron porque creyeron que ya lo habían matado. El tipo todavía estaba vivo. Pero los ladrones creyeron que estaba muerto y por eso se fueron y lo dejaron ahí. Luego dice el Señor, ¿cómo escogió de bonito Jerusalén? Jericó. Escogió muy bien el recorrido porque nos explica de la comunión con Dios, alejándose. Ahora la comunión con el mundo, eso significa Jericó, la comunión con el mundo. Una persona o una humanidad se aleja de Dios y se acerca. Y en ese distanciamiento el enemigo viene y nos destruye. ¿Cómo destruye nuestra vida? Destruye con ideologías, con modas que contienen hechicería, que así lo llamen ancestralidad, con tendencias y pensamientos que son perversos, que dañan tu vida, que dañan los hogares, destruye la juventud. Usted los ve, las Nuevas Naciones, el enemigo los está destruyendo y destruyendo y destruyendo con vicios, con errores, con equivocaciones, los destruye. Pero ahora escoge muy bien más este ejemplo y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y escoge como ejemplo un sacerdote. Oiga, qué bien escogido, qué bien elegido, un sacerdote. No escogió un empresario, un carpintero, no escogió un rey, un sacerdote. Le está hablando a los estudiosos de la Torah. Ese ejemplo duele. Les dijo, vino el sacerdote y viéndole porque lo vio que se había hecho el bodo o otra cosa, pero lo vio y pasó de largo. Yo, a mí no me gusta ser juzgado y por eso trato de no juzgar mucho. Yo ni siquiera lo culpo a él, aunque su actitud Jesús la muestra como inadecuada. El sacerdote tiene un requisito. Resulta que si un sacerdote tiene contacto con un cadáver, queda en un estado espiritual que llaman inmundo. O sea, él no podía oficiar su función sacerdotal, no podía ministrar, no podía operar como sacerdote por haber tocado un cadáver porque quedaría inmundo. Y como él, el tipo estaba medio muerto, parecía muerto, los mismos ladrones lo dejaron ahí creyendo que estaba muerto. Él vio muerto y el sacerdote por naturaleza se alejó del muerto porque si lo toco no puedo seguir ejerciendo hasta que pase por un proceso de purificación largo, demorado, complicado y costoso. Entonces, más bien, no tocó el muerto, ¿cierto? Eso, eso. Ahora, todos los detalles en la narración están muy fabricados perfectamente por Jesús. Para ese hombre que el enemigo le hizo daño, la solución fue el sacerdote, la religión fue la solución. ¿Pudo hacer algo por él la religión? No pudo hacer nada por él la religión porque entre otras cosas ¿hacia dónde va el sacerdote? A ver, traten de analizar. Es que el sacerdote también va descendiendo. Es que no es sólo la sociedad la que cada día se corrompe más y da cabida a ideologías y pensamientos más perversos. Es que la religión sea cual sea, póngale el nombre que quiera, inclusive evangélica, protestante, católica, lo que quiera, la religión se da cuenta que cada vez es más tolerante, cada vez más tolerante con ese mundo decadente. La religión también está en descenso. ¿Sabe por qué pero puede ayudar porque se contamina fácil? Y entonces también va descendiendo como la humanidad no es solución. Ese ejemplo les dolió porque escogió como ejemplo un sacerdote. Dice, viene un sacerdote y entonces, guárdeme esto aquí, me dolió ellos, ay, 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 dolió el ejemplo. Y luego les dice a sí mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó, él no tenía problema de contaminarse, pero viéndole pasó de largo el levita, ¿por qué? Porque él evita ayudar a la gente, le evita servir, le evita un montón de cosas y pasa, se hace, se hace el bobo y no les importó y fácil juzgar, mire, la religión confirmado, la religión no es solución, el activismo, el servir de una iglesia tampoco, esos son los siervos de la iglesia, los líderes. Y yo para allá y no, no, tengo ensayo, qué pena. Le faltó a Jesús un ejemplo que por consideración no lo puso, pero ahí cabe otro tercer personaje que también y era todo igual, yo lo conozco muy bien, hay falta que Jesús dijera y un pastor calvo gordo que iba de camino, no sé qué, un pastor calvo que iba de camino, ese ni lo vio, siquiera, ni lo vio, el otro al menos, por lo menos lo vieron, ese iba a mil en esa moto, eso no veía, el casco no lo va a ver, y un pastor calvo, gordo, en moto, un paso y ni lo vio porque igual tampoco hubiéramos podido hacer. El Señor Jesús explica y le duele cuando llega y dice un sacerdote y un levita, eso por lado y lado, eso les dolieron esos ejemplos, Jesús ya les había hablado claro en Mateo 23, 23, usted dice hay de vosotros, esa es de los miércoles, si, si, pidamos la prestada el miércoles, después se la devolvemos, cierto, pero eso de los hayes, es de los miércoles, bueno, hay de vosotros, escribas y farizados, hipócritas, mire, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es el problema grande de la religión? Que es cositera, comino, eneldo, menta, ¿quién tiene comino en la casa? ¿Ha tenido comino en la casa? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántos bultos de comino? ¿Qué tiene usted de comino en su casa? ¿Un sobrecito o un frasquito si acaso? Una cantidad pequeña. Ahora, la décima parte de eso, ¿cuánto es? Y está muy pendiente de que usted no ha traído el diosmo del comino y usted lo puede traer en la mano y en un venta, ¡ay, qué pena! Ahí está un poquito entre la uña un poquito de comida. La religión es cositera, la religión humana se va a ocupar de lo superficial, de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo te comportas, de cómo te presentas. Es cositera y esa persona no necesita que vengan a ponerle más cargas y que le vengan a complicar la vida por la música que oye, por la forma en que habla, por todo ese montón que hay que hacer, pero sin dejar de hacer lo importante que es la justicia, la misericordia y la fe. Se olvidaron de la misericordia por andar pendiente del diezmo. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, por ahí la pendiente es se olvidaron de la misericordia, de la justicia, de la fe, se olvidaron. Mira, yo quiero hacer una salvedad. Yo creo que hoy uno aún viendo una situación, no sé, piensa en esa situación, ¿usted va pasando? ¿Es una persona que está ahí sangrada, tirada en una zanja? No sé. El Señor mismo nos advirtió en el siguiente capítulo en Mateo 24, 12, Jesús dice para estos tiempos, hablando del tiempo del fin, dice que en este tiempo por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, hoy en día como hay tanta maldad, aún usted queriendo ayudar, yo le voy a dar un consejo, usted quédese ahí, vigile, llame a las autoridades y firme mientras tanto a ver de dónde le salen los que están escondidos, ¿sí o no? O usted va por carretera y hay un varado ahí pidiendo ayuda de la varillera de carretera, Dios mío, hágaselo suficientemente lejos y de ahí dígale, ¿le llamo a una grúa? Y si viene a hablar, usted se corre el carrito un poquito y así es, si lleva tres kilómetros, vaya, porque con la maldad tan aumentada que está, el amor se ha enfriado, viene un niño con un papelito pedido una dirección y usted coge el papelito y después termina usted drogado, con la mina o algo así, ¿hospedar a alguien en la casa? Yo conozco gente que hospedó, que le dio empleo a una persona que estaba sin casa, no quiero decirle cómo terminó la historia, ¿por qué? Porque como se ha multiplicado tanto la maldad, hoy en día es difícil, así que yo ni siquiera juzgo a estas personas, yo solamente quiero decirles que no pueden solucionar, escúchame, la religión no soluciona, la filosofía no soluciona, la ayuda humana, la cobertura y el apoyo social, el asistencialismo, no soluciona, no soluciona definitivamente, la historia continúa muy bonito en el punto de inflexión, siempre que lea una narración, busque el punto de inflexión, el pero, cuando diga pero es que ahí la historia cambia, ahí cambia la pendiente de esa historia y dice pero, escogió muy bien el ejemplo, Jerusalén, comunión con Dios, Jericó, pecado y comunión con el mundo y con la maldad, los ejemplos, un levita, un sacerdote, ahora viene la más grave, escogió como héroe de esta narración a un samaritano, recuerdan un samaritano que es, nosotros ya sabemos, en el tiempo del nieto de David que se llamó Roboán se partió el país en dos, diez tribus arriba, dos abajo, a las diez tribus de arriba en el setecientos vinieron los asirios, se los llevaron de ahí, y trajeron un poco de gente pagana de otros países y los metieron ahí a vivir diciendo que eran israelitas, ¿te imaginas eso? A ver, para que lo entiendas un poco mejor, vives en la finca que tus papás te dejaron, son doce hermanos y el pedazo de diez hermanos viene por allá de un grupo armado, un grupo violento, los saca de ahí a sus hermanos y se traen a vivir amigos de ellos ahí, ¿cómo es su relación con los otros que viven ahí? Ah bueno, ya entendió el odio que ellos tenían por los samaritanos, para ellos samaritanos significaba despreciable y Dios pone como héroe de la historia preciso a un samaritanos, esa fue la que más dolió, si la del sacerdote dolió, la del levita dolió, pero esta fue la que su masa hay coser, y él es que le cosa a esta, esa sí dolió porque así fue de frente y ¿sabe a quién escogió? Un samaritano como héroe y viene y dice en cambio un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Usted sabe a quién representa ese samaritano, Isaías 53 dice desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Quién es? ¿Quién es? Ciertamente llevó a él nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién es ese samaritano despreciado por todos? Cristo Jesús el que todo le hace es el fuchi el que dice no, que feo que no sé qué él es el único que vino el que ustedes mismos despreciaron es el que pudo venir el que vino hasta ahí se acercó tuvo misericordia sacó el botiquín no tenemos botiquín en esa época el burro o el caballo no tiene baúl entonces ¿qué hacemos? ¿sabes con qué hacían curaciones? con la lonchera uno tenía que hacer curaciones con la comida lo que él llevaba para vivo para suministro más tarde para lonch tenía que solucionar y entonces vino y el tipo todo raspado porque lo arrastraron no volvió nada cogió el vino que él tenía para su consumo y le lavó las heridas con el vino y se las desinfectó como tuvo que haber sentido de rico ¿cierto? entonces imagino unas raspadas que le quita uno toda la parte superior de la piel que dejas de caída en moto que queda uno rosado así y coge por una espumita y con vino y empieza a resegar para quitarle las piedritas y la arena se le desempleó los dientes a todos ¿cierto? duele duele pero desinfecta qué pena qué pena no puedo dejar que desinfecte ¿cierto? que no lo matan los ladrones si no lo matan la infección entonces tengo que limpiársela pero después para que el dolor no sea tanto y para que la costra no se forme tan dura cogió el aceite que tenía también para cocinar y llegó y le echó el aceite que alivio y lo curó solamente lo curó en el puesto que él tenía en su cabalgadura se quitó él de su cabalgadura cómoda no estimó estar cómodo ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se dio el lugar y nos puso a nosotros en la condición de hijos él siendo hijo se hizo como hombre y a los que le recibimos a los que creen en su nombre nos dio potestad de cierto hombres convertirnos en hijos nos dio su lugar en la cabalgadura y solo eso dice después que lo llevó al mesón y lo cuidó y no solamente dice que lo llevó al mesón dice y acercándose vendó su herida ya lo leímos y el 35 dice otro día al partir no dice al otro día necesariamente estuvo un tiempo con él y mientras estuvo con él lo cuidó él lo cuidó mientras estuvo con él cuando ya no lo pudo cuidar más se lo dejó al mesonero dice sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamelo y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese yo voy a venir por él le dejo estos dos denarios esa narración es muy curiosa porque a los que nos gustan a veces los detalles escatológicos profecía cuando es el rapto de la iglesia cuando empieza la gran tribulación esta historia nos da algunos elementos porque si vemos la creación como una regla de la historia de la humanidad de los tiempos la creación recuerda que el Señor en el primer día hizo la luz en el segundo día separó la atmósfera de la estratosfera o sea las aguas de arriba de las aguas de abajo vertical en el tercer día horizontal las aguas de para allá y la tierra aquí hizo aparecer plantas en el cuarto día se despejó la atmósfera y ahora se pudieron ver los astros y las estrellas y todo lo demás para poder contar el tiempo en el quinto día entonces hizo los animales del mar de los cuales salieron también las aves en el sexto día hizo a los animales de la tierra y a los humanos y en el séptimo día descansó esa es una regla para medir los tiempos como así claro el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3.8 que está hablando del regreso del Señor de cuando será el regreso del Señor él dice hermanos además hermanos míos no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día entonces Pedro nos dice coja la creación que son siete días y cámbiela ahora ¿por qué? cada día por cámbiela por milenios cada día por milenios y como nos quedó el séptimo día ¿qué será ese milenio séptimo día? es lo que nosotros conocemos con el nombre de milenio el milenio de reposo donde establecerá su reino en la tierra y entonces ya sabemos más o menos cuánto va a ser el tiempo según la escritura de la humanidad en la tierra ya lo tenemos ya fácil más o menos cuando vino Jesús nosotros tenemos aquí estos datos tenemos allá Adán en el cuatro mil aquí en el dos mil Abraham mil quinientos Moisés mil David setecientos cae el reino del norte seiscientos cae el reino del sur quinientos el regreso cuatrocientos el comienzo de la era oscura ah no ay Dios mío no yo sé que sí ustedes me están dejando para que yo me luzca pero ustedes se lo saben bueno ¿cuándo viene el Señor? el Señor viene cuatro mil años después de usted mire las genealogías y de Adán a Jesús cuatro mil años viene en el año cero que parte antes de Cristo y después de Cristo después de su primer venida hasta su regreso ¿cuánto habrá? desde la venida hasta su regreso ¿cuánto habrá? puede ser fácil porque desde que el buen samaritano que es Cristo Jesús rescata a la humanidad la pone en el mesón a cuidar al mesonero hasta su regreso le dio dos denarios ¿alguien sabe qué es un denario? ¿es el sustento para cuánto? y si dio dos denarios entonces ¿para cuánto le dio? ah entonces Jesús vino rescata a la humanidad trae la salvación y dejó para dos días que según Pedro serían dos mil años ya ya sabemos pero usted dice pero no vino en el año dos mil se le olvidó no, no cuéntalos a partir de su muerte a los treinta y tres años de edad dos mil treinta y tres no eso lo contaron mal también también el Señor para esconder un poco la fecha permitió que se equivocaran Jesús nace o en el año cuatro o en el año seis antes de Cristo entonces tuvo que haber muerto por ahí en el veintiocho veintinueve o treinta de nuestra era entonces tendría que volver en el dos mil treinta uy todavía me queda pero menos siete años de tribulación dos mil veintitrés nos quedamos fue el rapto hace rapto y nos quedamos no, no, no escucha porque es que ahí hay una clave también es que él dice y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese o sea puede ser que se demore un poquito más no es por tardanza sino porque es clemente no creyendo no queriendo que ninguno se pierda sino que todos posean al arrepentimiento lo que sí queda absolutamente claro es que el tiempo está cumplido estamos viviendo es tiempo de descuento el partido en los noventa minutos lo que entiendes de fútbol terminaron estamos en tiempo suplementario en cualquier momento el señor llega ya los dos denarios se gastaron si uno y estamos es en lo que gaste de más estamos viviendo el tiempo que la biblia llama principio de dolores quería contarles eso simplemente para que veas que narración tan deliciosa esa del buen samaritano que cantidad de detalles tiene esa narración pero sigamos toca seguir cuando terminen la narración Jesús le dice quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones cuál es la respuesta correcta el samaritano muy bien el tipo dijo el samaritano no fue capaz mire el desprecio que tienen por los samaritanos es tan grande que la respuesta correcta era A el samaritano B el romano C el griego D puedo llamar un amigo cualquiera de esas y este tipo no fue capaz de decir el samaritano dijo pues ese el que le ayudó ese que le ayudó pues ese fue el prójimo dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo si un samaritano lo hizo que a usted le parece que son porquería de personas pues ese que a usted le parece porquería de personas lo hizo vaya hágalo usted quiero verlo a ver muy sabiondo mucha teoría mucha letra quiero verlo haciendo ve y haz tú lo mismo vaya haga eso porque solo lo hizo Jesús ahora yo quiero terminar con esto en hacer lo mismo pero hice un jueguito ahí de imágenes con como siempre con doble intención porque en esta parábola también nos está hablando como en el encuentro de Jesús con saqueo descubrimos el significado de cada cosa y del árbol y lo demás que creen que significa ese lugar donde Jesús rescata a una persona herida le empieza a sanar sus heridas y lo trae a un lugar donde va a estar en recuperación al cuidado de un mesonero hasta que él regrese cuál es ese lugar ese mesón ese alojamiento ese hospedaje que significará la iglesia el mesonero es el Espíritu Santo él dijo yo me voy pero vendrá otro Consolador él estará con ustedes estará en ustedes hasta cuando el Espíritu Santo va con la iglesia en el rapto y el Señor regresa estamos bajo el cuidado del mesonero que es el Espíritu Santo que nos sigue aplicando vino y aceite en nuestras heridas el mesón al que fue llevado ese herido no es otra cosa que la iglesia por eso con con esa intención hicimos ahí ese trabajito para que quedara ahí con el loco que debe quedar que es la iglesia la iglesia es un lugar de gente santa de gente superior de gente que juzga a los demás porque no son tan buenos como ellos padre gracias porque yo te obedezco hay uno dos veces a la semana diezmo de todo no soy como este publicano porquería señor gracias la iglesia es el lugar donde discriminamos donde le exigimos a la gente no ha habido o le han dicho a usted alguna vez ay usted no dice que va a una iglesia porque se enojó porque dijo algo porque reaccionó como ellos no les gustó porque reclamó justamente a veces algún derecho ay usted no dice que va a la iglesia y eso que va para allá a la iglesia no le han dicho o peor y eso que viene de la iglesia así le ha pasado que es la iglesia según esta narración la iglesia es un lugar donde estamos aquellos que Jesús por pura misericordia sin merecerlo fue tuvo misericordia a nosotros se acercó nos echó el vino de su sangre y el aceite de su espíritu y nos trajo y nos tiene aquí y estamos todo este montón de heridos y golpeados y cascados y maltratados recibiendo la sanidad que el Espíritu Santo nos da cada vez que nos reunimos el Espíritu Santo trae palabra las palabras que ya os he hablado son espíritu símbolo del espíritu aceite y son vida símbolo de vida según la palabra sangre otro símbolo de la sangre vino las palabras que Cristo nos habla que el Espíritu Santo nos da nos arden sí o no nos arden se predicó de eso mija usted otra vez le contó al pastor todo lo que yo hago no, no, no es que o él tiene discernimiento de Dios o a usted ya se le nota mucho mi hijo ya se le nota eso no hay que tener discernimiento uno le ve la pintiga y dice no arde ¿cierto? a veces la palabra no sé si alguna vez alguna palabra que el Espíritu nos ha dado aquí a mí muchas veces porque resulta que yo las recibo primero que ustedes la única diferencia entre ustedes y yo es que a mí me cascan primero y eso nos duele y luego viene el toque del Espíritu Santo y nos suaviza y nos sana y aquí estamos un montón de heridos de lastimados amontonados y a veces juzgándonos entre lastimados juzgándonos entre heridos cogieron nuestro corazón y jugaron fútbol con él o no alguien no ha sido víctima de una injusticia laboral financiera social familiar alguien lo han traicionado alguien lo han herido alguien lo ha menospreciado este simplemente es un lugar donde convergemos todos los que hemos sido lastimados pero alcanzados por la misericordia del buen samaritano que es Cristo Jesús voy a hablarles de uno muy maltratado muy sufrido muy acomplejado muy traumado que debería estar siendo una persona peligrosa para la sociedad que debió haberse dedicado simplemente a ser alguien dañino pero en su misericordia Dios está ahí echándole agua y aceite y lo tiene aquí enseñándoles a ustedes yo soy un herido de la vida yo he sido afectado por todo lo que el mundo por Satanás hace malos pensamientos malos vicios malas ideas malas decisiones y vine hoy aquí a esta iglesia que no es sino el mesón bajo el cuidado del mesonero mientras nos vamos curando estamos esperando que Cristo regrese por nosotros no tenemos más nada que hacer con estas heridas con estas llagas yo lo único que tengo que hacer es dejar que me hagan curaciones y esperar que mi Señor regresa hay alguien en las mismas alguien está pasando lo mismo que yo solo está ahí siendo sanado y esperando que el Señor regrese alguien más allá y yo quiero saber si alguien también vea todos nosotros hemos sido lastimados si hay alguien que reconoce que simplemente somos heridos en proceso de sanidad póngase de pie si usted es un herido en proceso de sanidad y diga si Señor yo voy a dejar de esperar que el otro se vea elegante con las vendas con la gasa estoy esperando que otro herido se vista como yo quiero y tiene una bata abierta por atrás donde se le ve la cola estoy esperando que este sea lo más decente y lo más elegante del mundo y le toca hacer sus necesidades en un pato y olemos a todo y sangramos y a veces nuestra reacción y nuestro conflicto con otro es simplemente nuestra manera de decir ayayay somos esos un grupo de personas heridas y lastimadas cierra tus ojos y dile hoy con toda sinceridad dile buen samaritano dile así hoy el quiso que ponerse con ese ejemplo dile mi buen samaritano gracias por rescatarme dice lo nuevo gracias por rescatarme gracias por verme por acercarte yo tengo que reconocer que si yo mismo veo a alguien en mi condición me le alejo y tú me amaste cuando estaba muerto en mis delitos y pecados y dile sinceramente señor mira aquí estoy lastimado cuéntale donde tienes una herida muéstrale donde te apuñalaron muéstrale donde está la herida de aquel padre que te abandonó y te ignoró de aquella madre que te maltrató de aquella madre que por el abandono te transmitió a ti todos los resentimientos y todas las amarguras que tenía y te las dejó sobre ti y te enseñó a odiar a un padre y eso te dejó una herida profunda en tu corazón muéstrale las heridas de ser despreciado de ser siempre el que no tiene el que no puede el que no hace el inferior muéstrale las heridas de la comparación que te hicieron con otros y lastimó tu corazón y mientras está empezando en lo herido que estás y le estás contando al Señor por favor recibe este pan y esta copa ahí en tus manos y tenla no la vayas a abrir te lo ruego solamente tenla allí sosténla un momento mientras sigues orando abre los ojos un momento para recibir tu contenedor con el vino y el pan y tenlo ahí un momento y sigues en tu oficio ¿cuál es tu oficio? buen samaritano hay otra cosa que me duele mucho me duele la escasez en que he vivido me duele no tener estoy herido de tener que decirle a mis hijos no hay no puedo no tengo estoy herido de haber sido rechazado por alguien a quien amé y no fui correspondido o peor que eso alguien que a cambio de mi amor me dio maltrato me dio rechazo estoy lastimado por la injusticia laboral estoy herido por las cosas que me han ocurrido en la vida cosas malas y difíciles que no entiendo porque me pasaron y no reacciono que tengo un enemigo que me quiere robar matar y destruir y he vivido fuera del amparo tuyo Señor y hoy vengo a ti a decir Señor yo que soy soy un herido de la vida Señor soy un herido de la vida yo no soy otra cosa soy un herido de la vida no soy una persona fabulosa ni correcta agradecido que tú te fijes en mí y que vengas por mi rescate agradecido que tú te acerques a mí en esto consiste el amor de Dios no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó primero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos el propósito el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga ¡Gracias!